Muy buenas a todas, bienvenidas. Hoy tenemos una horita especial, ¿vale? En esta ocasión no voy a poner ningún cartelito de hora libres de virus, porque sí que es verdad que nos vamos a alejar de los viajes, nos vamos a alejar de Escocia, por un motivo en concreto. Irene, que es nuestra invitada, es una persona que a mí, desde siempre me ha transmitido mucha luz y mucha fuerza. Y yo creo que en el momento en el que estamos, muchas me lo habéis comentado por privado, pues que tenéis vuestros negocios o incluso a nivel de emprendedoras o trabajando para otros, y estáis en un momento de incertidumbre y de duda. Entonces me pareció súper interesante romper esto de que aquí parece que solo hablemos de viajes e invitar a Irene. Ya sabéis que desde que me confirmó toda esta gente que se está uniendo a las charlas, a las pixicharlas desde casa, una palabra me vino, y con Irene es que es luz. Ayer os lo dije al acabar y hoy os lo digo al empezar. Ilumina, o sea, es una persona y personas con ángel, ella tiene luz propia, o sea, irradia luz. Así que yo creo que nos va a iluminar en esta horita y ya va a aparentar una semilla en vosotros, en vosotras. Si hay alguien que no la conozca, no os preocupéis, porque yo no sabía exactamente hacia dónde enfocar esta entrevista, esta charla, os lo he preguntado, y al final ha estado la cosa bastante ahí, ahí, de que queríais conocer un poquito más a Irene, que nos iluminase, y he hecho, pues, un mix. Y ahora sí que doy paso a Irene, pero con Irene hay que darle paso de una manera muy, muy, muy especial, que es... ¡Con música! ¡Contigo no puedo pasar nunca música! ¡Holga ahí! ¡Qué guay! Así sí que vamos a empezar los directos, ¿eh? ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Bienvenida! ¡Ahí está, con una bola! ¿Cómo no va a haber viajes si viene Irene, Irene Emiliano, eh? ¿Cómo no va a haber viajes, pero por favor, eh? ¡Hombre, es que vaya tonterías que digo! ¡Vaya tonterías que digo! ¡Ay, el mismo nos está afectando ya a todas, confía el video! No lo sabes tú bien. Ante todo, agradecerte enormemente el que hayas aceptado dentro de tu apretadísima agenda, que ya también lo comentaremos, pero, o sea, que nos hayas hecho este hueco, o sea, que yo, ¡buah! Estoy, que no entro en mí de alegría. ¡Hola, compis! ¿Me escucháis bien? ¡Mira, Nuria! ¡Nuria, me he estado hoy tres veces ya! ¡Hoy llevo mi tercer directo! ¡No estéis cansadas de verme hoy! ¡Me voy poniendo capas! Empezamos con el directo de antes, luego manga larga, ahora sudadera, a medida que sofre. He estado a punto de ponerme una sudadera, pero te he visto en el directo de antes muy arregladita. Digo, hombre, entonces nada ya, pero bueno, con el calor que tengo ahora en casa... Ahora estoy en el sofá porque yo sé que tus pixicharlas es más, pijama... Bueno, yo creo que mucha gente te está viendo y aparte ya del buen rollo que desprendes de esa luz que digo que desprendes, más de uno estará diciendo, ¿y esta quién es? O sea, ¿quién es esta tía? Pues vamos a hacer una sesión de preguntas rápidas. En vez de empezar a enrollarnos, vamos a hacer preguntas rápidas, ¿te parece? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pregúntame, pregúntame. Venga, pues vamos allá. Primero de todo, ¿de dónde eres? Soy de Valencia. Bueno, nací en Madrid, esto es como en los concursos. Nací en Madrid, pero al año me llevaré una a Valencia, así que soy valenciana. Ya está, eso ya el corazón ya lo tienes ahí. Pero me nací ciudadana del mundo, porque hace tiempo que ya no digo Valencia. Bienvenida a ese club de ciudadano de un lugar llamado Mundo. También me declaro fan. Dinos, ¿un color? Un color, el azul. ¿Un olor? ¿Un olor? El olor a fresas. ¿Un paisaje? El de mi rinconcito. El mal, la rutaña y la palmera. Mi casa. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¿Una rutina que tengas? Una rutina que tengo es por las mañanas escribir agradecimientos. Y ahora lo estoy haciendo más veces al día. ¿Ah, sí? ¿Lo estás incluyendo a lo largo del día? Sí, porque desde que ha empezado todo esto me noto como muy desconectada, como mucha rabia, mucha queja y la queja me sienta fatal. Entonces, me dije, oye, ¿y si escribo más veces a lo largo del día agradecimientos que siempre me conectan con más alegría? Parece una fricada, ¿eh? Pero yo voy al libreta todo el rato por ahí, por donde voy, y escribo. ¿Por donde voy que no sales de casa? Bueno, pero subo arriba, o sea, al final puedo salir al porche. Es que mi casa, como al final, tiene varias áreas. Haces exploración, te vas de expedición en tu casa. Estoy exploradora dentro de mi casa. Venga, una canción, un libro y una película. Una canción... ¡Ostras! La leche, eres puñetera. Bueno, una canción, you are the best. De Tina Tarnier, que me encanta. ¡Venga! Me da un power ahí que... Película, lo tengo clarísimo, película de la vida es bella. ¡Ay! Esa peli es... ¿Y un libro? ¿Sí? Un libro... ¡Ostras! Un libro. Que me haya leído así... Bueno, voy a tirar Pablo Coelho. Es que no puede... Es que es un libro que me marcó el... Ah, vale. Te iba a preguntar, ¿por postureo o por qué de verdad? No, el del tesoro, tía, el... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Es el libro que no me sale ahora el nombre, que sabéis todos, el que va súper de Pablo Coelho, que me gusta mucho. Y si no, también me marcó uno que es un poco crudo también, que es el del diario de... 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 De esta Franklin. De Ana Frank. De Ana Frank. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, me encanta. Hemos quedado... Tengo que convenceros que yo, desde hace seis años, solo leo libros de... De cosas de negocios y tal, soy una psiqui. Entonces, hace mucho que no leo como novelas... Y entonces, el diario de Ana Frank fue de los primeros que me leí, siendo más adolescente, que me impresionó un montón. Y luego está este, que no me sale ahora el nombre, de Pablo Coelho, no me sale, pero ya os imaginaréis el más famoso... Ya saldrá. Y si no, uno de los que te hayas leído, así de emprendimiento, de marca personal, de... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Claro! No tenemos que quedar ahí. El hombre en busca del sentido, también me marcó... Yo es que con el tema de lo de nazis y eso, siempre tengo mucho eso. El hombre en busca del sentido, y luego como el libro que me ha marcado un montón, este. Este, espérame, tengo aquí, el rinconcito, este. Este me encanta. El de cómo construir una story brand. Este, depende de lo que yo sea. ¡Oh! Este me lo voy a apuntar para mí. Claro, es que de estos de cosas de marca personal, pues soy una psiqui. Y de negocios, el océano azul, la estrategia del océano azul. ¿Vale? Venga, seguimos. Por favor, tengo el de Pablo Coelho, que no puedo vivir si no me acuerdo. Alguno nos lo dice, sino Richie tira de Google. Me está viendo mi madre, mamá, quiero que está en tu casa. Está en tu casa, mamá. Venga, ¿qué prefieres? ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Mar o montaña? ¿Qué? ¿Mar o montaña? Mar. Bueno, aunque tú en el rinconcito tienes un poco... ¡Nuria, gracias! ¡Nuria, gracias! Gracias, Nuria, ya puedo respirar. No me lo he leído, con lo cual no puedo... Aunque sea muy Pablo Coelho, te lo tienes que leer, porque me encanta. Sí, lo pondré dentro de la lista de cosas pendientes. Seguimos. Es que el busca es muy marca personal en realidad. Tiene mucho que ver con marca personal, por eso quiero que te lo leas. Bueno, mira... O ya, toda la 11 minutos de Pablo Coelho también me lo leí. Yo aquí tengo la quinta ola, o sea, imagínate el nivel de lectura que tengo. O sea, exagerado. Venga, ¿mochila o maleta? Por Dios, ¿cómo me preguntas eso? ¿Mochila siempre? ¡Ay, Dios mío! ¿Americana o sudadera? Pues no lo sé. No lo sabo, que dice mi sobrina. No lo sabo. ¿Tú qué sos? Venga, ahora... Confiesa. ¿Tu perdición o tu debilidad? Buah, pero confiesa, ¿por qué? ¿Porque tiene que ser algo malo? No, no, puede ser, soy adicta a la Nutella, yo qué sé. No nos vamos a poner muy profundos ahora. No, a ver, mi perdición sería, si hay una cosa que sería mi impresión, que serían los helados de Hagen-Dazt, de Strawberry Cheesecake. Eso sería mi perdición. Podría sentarme de eso todos los días. Pero luego, mi debilidad, mi debilidad es mi sobrina, pequeña. La única que tengo. Que además la he hecho menos, o sea, es que me paso entre... Trabajo un montón, pero siempre que no estoy trabajando, estoy viendo vídeos de ella. O sea, los tengo menos. Y esa mi hermana, envíame otro vídeo. O sea, mi sobrina. Mi sobrina, desde hace unos años, es mi debilidad. Más que el Hagen-Dazt. Bueno, nos vamos a quedar con las dos. Porque como yo te he pedido, perdición y debilidad, aceptamos las dos. Claro, perdición es la verdad, debilidad, mi sobrina. Venga, ¿cuál ha sido la última vez que has estado 24 horas desconectada? Este domingo. ¿Conseguiste estar 24 horas desconectada sin entrar en las redes? Bueno, sin entrar en las redes sí, pero sin WhatsApp no, porque como ahora no podemos comunicar... Claro, los papis y tal, pero este fin de semana justamente me entró bastante ansiedad por la situación y también por ser que estoy sola. Y bueno, me agobió un montón y tuve que todo lo que tenía planificado de trabajo, porque iba a trabajar el fin de semana, lo cancelé. Y hice un apago de Instagram, apago todo y a mis padres, en plan... De hecho, el sábado tuve casi todo el día el móvil en acción. Ostras, como me alegro. Yo esta pregunta te lo hacía, luego ya comentaremos un poco por qué estás tú en esta situación, pero yo lo hacía porque realmente pues Irene lleva 25 días, un mes, regalándonos a todas horas su energía, su fuerza, y es que ya se lo decimos siempre que se cuide. Y tenía curiosidad, pues me alegro que hayas podido estar un ratico desconectada. Va, cuéntanos cositas. Un momento de tierra trágame. Eres una cabrona. Bueno, un momento de tierra trágame. Es, bueno, como yo he viajado mucho, ya os contaré, he viajado por Sudamérica, por Asia y tal. En una de esas veces que estuve lejos, que estuve en Sudamérica, pues un año y medio largo, cuando volví, antes de irme, una amiga mía, muy amiga, había viajado a su novio. Y yo estaba muy contenta porque sabía que no, bueno, yo pensaba que no le hacía bien. Entonces, cuando volví del viaje, no había hablado mucho con ella, y en cuanto quedé con ella, pues yo fue como, tía, menos mal que dejaste al capullo este, que no sé qué, que no sé cuántos. Y de repente me dice que me tenía que decir una cosa, y era que estaba embarazada de él, que se habían casado, que se habían hipotecado, todo mientras que había estado ese tiempo fuera. Y yo, pero todo un tiempo de la conversación, pues yo como diciendo, wow, cómo me alegro que en este tiempo todo eso ha pasado, tal. Y claro, cuando lo dijo todo eso, su cara iba con mi suerte. A mí era como... Tierra trágame. Claro, yo le dije, tía, es que no me ha dicho nada en un año y medio, yo qué sé. Y claro, no sé, ni que estaba embarazada, ni que se habían casado, ni nada. Entonces lo pasé súper mal, y me disculpé un montón, pero claro, ella me había hablado mucha mierda de él, ¿sabes? Entonces yo me había quedado con eso. Y ella me dijo, no, se ha cambiado yo, vale, vale. Sí, ya, ya. Qué bien nos ha hecho el Instagram y el WhatsApp, porque madre de la amor hermosa. Vale, yo creo que con esta también nos estás dando la segunda, porque te iba a preguntar, un momento desternillante, pero es que este, esto es buenísimo. Ese lo pasé mal, de hecho es que me apuró un montón, porque ya no es que habían vuelto, que se había casado, estaba embarazada de hipotecada. Y era como, todo eso me ha dado tiempo a hacer. Joder, tengo que cumplir la vida, tía. Venga, y un momento de esto que hayas dicho, guau, lo he conseguido. Pues el momento de cual lo he conseguido es cuando estuve, todo tiene que ver con los viajes, ¿eh, compis? Cuando estuve en Indonesia, me puse muy maldita, me picó un mosquito y pillé la chikungunya, que es un virus muy, muy chungo. Y yo estaba en una isla, en una isla muy pequeña, muy alejada de la isla principal, que es la isla de Flores, y a tomar por saco de, dicen que lo he quedado en hipotecada, totalmente. Y fui a tomar por saco de Bali, que era donde habían hospitales, digamos, decentes. Entonces tuve que estar, pues, dos, cinco días hasta que pude ir a Bali, sintiendo que la sintomatología iba peor, a peor, a peor. Y bueno, me subí en un avión ya estando súper mala, medio inconsciente, en una situación muy, muy chunga. Y cuando ya desperté en el hospital donde me curaron, o sea, donde luego estuve allí 22 días ingresada sola, me acuerdo que al despertarme allí y verme con un gotero, poder hablar con mi padre por teléfono, que lo tenía, que no sabía, pobre, si había llegado o no había llegado. Bueno, todo eso fue como, guau, lo he conseguido, porque pensé que me iba a quedar allí. Y de hecho el médico, cuando volví a España, mi doctora de enfermedades tropicales, mirando mi analítica de cuando llegué a urgencias, me decía, porque me las llevé los papeles y tal, me decía que no había explicación de cómo yo había podido hacer todo lo que hice con dos mochilas, sola, yendo en moto, en avión, o sea, que era como, que eso solamente es las ganas de sobrevivir, ¿no? Es una fuerza de supervivencia. Y yo creo que ese día fue el que dije, lo he conseguido, estoy aquí sola en un hospital, pero me he sacado, la que se puede. Qué guau. Es que, a ver, tu historia, digo que guay en el sentido de que bien que lo consiguieses superar, también es verdad que tu historia está llena de este tipo de momentos, con lo cual eres una superviviente nata, y nos has recibido con una bola del mundo, con una taza de viajes, como diciendo, que no vas a hablar de viaje, toma. ¿Qué significa entonces para ti la palabra viaje? Uy, estoy sensible, ¿eh? La palabra viaje para mí ha significado curarme, sanarme. Ha significado, de hecho tengo una sensación ahora de que nos van a prohibir, ¿no? A lo mejor viajar, pero como yo siempre digo, hace tiempo que yo no he podido viajar, aunque vivo en un rinconcito que para mí es como un regalo, pero para mí viajar fue, pues, conocerme, perdonarme, después de muchos años que he tenido un trastorno alimentario, todo, o sea, todo, todo. La Irene que es ahora se lo debe a la Irene que se atrevió a viajar sola y a sitios que no eran tan cómodos. Pues, a lugares donde, viendo otras realidades, pues, pues me metí muchas hostias. La vida también me puso a un límite de casi, pues, eso. Yo ahora me pongo muy triste de pensar en la gente que se está muriendo solica en los hospitales y en su familia porque yo me sentí así cuando estuve allí tantos días. Decí, joder, es que me voy a morir sin tener al lado a mi madre, a mi padre. Y para mí viajar es, es que, para mí viajar es estar viva. O sea, no entiendo, entiendo que cada uno hace un viaje. Por eso digo que no es tanto que te vayas a otro lugar. Porque yo ahora siento que estoy en un viaje también. Ahora estamos en un viaje aunque estemos enterrados en casa. Pero para mí cuando digo viajar, para mí es vivir. De hecho, ahí viajando sola fue cuando empecé a decir vive una vida que te guste recordar, que es mi frase, ¿no? Es como vivir con intensidad. Que las cosas que te gustan recordar no siempre fueron agradables. Pero si no, el sentir con tanta intensidad que, bueno, no sé. Yo estoy súper agradecida. Me gusta ese concepto de que el viaje no solo es coger una mochila y perderte por el mundo. Al final todos tenemos un viaje y no tiene por qué ser ir muy lejos sino es nuestro viaje también en la vida. Ya has hecho un guiño. Porque yo una de las preguntas que tengo muchas ganas de hacerte es quién es Irene y qué diferencia hay de Irene Emilian. Pues te voy a decir una cosa. Hace ya un tiempo que Irene Emilian es muy irne. Irene es muy irne. Igual hace seis años atrás, antes de que yo viajara tanto tiempo sola que luego me pusiera enferma lo del mosquito que también fue como un antes y un después porque estuve enferma mucho tiempo. Bueno, fue solo allí. Luego estuve casi siete meses con unos dolores horribles en mi casa, en Valencia, sin poder trabajar. Y fue cuando emprendí, pues empecé a estudiar inteligencia emocional. Yo soy de formación ingeniera. Y fue el momento que dije, yo no soy ingeniera, yo quiero ser ingeniera de personas. Entonces, el día que yo tomé esa... Es que no fue un día, ¿eh, compis? Fue un proceso. Y empecé a darme cuenta que yo era más que mi título y que yo era... Que Irene Emilian no era Irene ingeniera, sino que Irene Emilian podría ser lo que le diera la gana. Ese día, la Irene y la Irene Emilian profesional empezaron a ser la misma. Entonces, yo creo que muchas de las personas que me seguís y me conocéis, conocéis mucho de mí. Y conocéis mucho de la Irene a secas. Pues, hace tiempo yo pensaba que era como muy fría y muy... Soy muy calculadora, muy estructurada, muy planificadora. Pero qué va, o sea, soy una patatita con patas, ¿sabes? Soy una patatita andante. Soy súper... Me gusta mucho estar sola. O sea, me gusta mucho el estar sola. Busco rinconcitos. Pero es que mi madre dice que desde pequeña... Yo ya buscaba rinconcitos. Jugaba detrás de una puerta a hacer cositas. Soy hijo de rinconcitos, por eso vivo en un rinconcito. Y cuando voy viajando busco rinconcitos. Pero soy una persona que es que me encanta estar conectada, hablar con un montón de gente. Ayudar. Es que me encanta ayudar, me encanta comunicarme. Y creo que los que me seguís, conocéis quienes Irene Emilian. Yo te echo la pregunta porque era como... No era una pregunta trampa, sino que era una pregunta quizás también para mí misma. Porque obviamente yo que he hecho estos días. O sea, yo me iba a hacer una tipo de entrevista. Luego yo improviso y luego me lo cargo todo también. Entonces yo he estado investigando mucho. Yo te recuerdo de muchos diferentes puntos de años. Y yo me he dado cuenta que del año pasado a este... O sea, es que hay un cambio. Y yo creo que nunca te he visto más tú que nunca. O sea, el más yo que nunca. O sea, es que yo te veo ahora como que estás súper pletórica y que estás realmente conectando como te sale de la patata. Y creo que eso es muy potente. Porque, por ejemplo, yo cuando me he empezado a preparar la versión de la entrevista más profesional, yo he hecho una investigación que no veas. O sea, yo me he ido a LinkedIn. Ese es mi peado de investigación. Y ahí nos recuerda que Irene Emilian es... Ingeniería técnica industrial por la Politécnica de Valencia. Que también participaste en un programa internacional de ingeniería industrial. No voy a decir años porque todos nos perdemos. Máster en gestión de proyectos en la Politécnica. Has tenido una beca en la que realizaste el proyecto de final de carrera sobre análisis de modelo de negocio con éxitos en Europa. También tienes ingeniería en organización industrial, especialidad de gestión de proyectos y operaciones. Luego, obviamente, también vienen todos los cursos. Pero fíjate lo que son las cosas que aparte de decir qué diablos he hecho yo con mi vida, ¿vale? Porque no lo entiendo. Pero hay una cosa que yo estaba buscando y ha aparecido. Y es que en Facebook, en Facebook tú comentas, compartes un post en el que tú apareces en la tele. Y dices, no estoy emocionada porque he salido 30 segundos en la televisión. Estoy emocionada de ver mi nombre asociado a un título que ninguna universidad me ha dado. Que ninguna empresa me ha otorgado. Sino que consciente y estratégicamente yo he conseguido, gracias a potenciar mi marca personal. ¡Guau! O sea, ahí se me han ocurrido dos millones de preguntas. Me voy a quedar con dos. ¿Qué opinas de lo que desde hace un tiempo estamos denominando titulitis? Y si crees que todos podemos hacer lo que queramos sin necesidad de un título oficial. Bueno, yo he sido de la generación de la titulitis, ¿no? Yo soy del 86 y encima siempre he sido una alumna, me gusta estudiar y he sido una empollona. Como no pasa nada, lo reconozco, soy una empollona porque me gusta estudiar. Entonces pues tengo todos los títulos esos y más. Y ahora me he matriculado en psicología. Este año. Pero tú tienes horas, tú tienes horas. Sí, yo tengo horas, las que tiene todo el mundo, pero yo las exprimo ahí. Entonces, ¿qué opino de la titulitis? Pues opino que formarse está muy bien y que te da muchas herramientas y te da sobre todo estructura mental, dependiendo de la formación que hagamos, ¿no? Pero pienso que no es necesario para conseguir el título que tú realmente quieres conseguir. Que es, en este caso, en lo de la tele, era consultora de estrategia de negocios. Que yo siempre pensaba que una consultora, un consultor de estrategia de negocios, era un hombre mayor, con barba, abrochado hasta arriba, ¿no? Y un hombre mayor, ya, señor, ¿no? Y pensaba un señor tal. Y cuando de repente yo me veo, pues, asesorando a empresas muy importantes y con presupuestos europeos muy altos, trabajando para muchas personas, ganando muy bien mi dinero por mi cuenta como consultora de marca personal, pero también de estrategia de negocios, digo, joder, esto en realidad ha sido autodidacta. Porque yo he podido hacer másters y cosas, pero yo he aprendido porque he montado empresas. Yo he aprendido porque gestiono mi negocio. Yo he aprendido observando, he aprendido analizando. Eso no me lo han enseñado. Sí que es cierto que en la carrera me han enseñado, o yo he desarrollado habilidades de copiar, que copiaba mucho. Porque las que hayan aquí que hayan estudiado ingeniería, ¿sabes? Que quien no copia en la ingeniería, no, pero bueno. Entonces yo digo, modelar, copiar, yo era muy buena copiando del lado, siempre. Y negociaba. Yo negociaba, hazme el examen de dibujo técnico y yo te hago el de tal, ¿sabes? ¿Qué dice? Los trapo sucio de Irene. No pasa nada, mis profesores lo saben y están muy orgullosos de donde llevo. Es como, o sea, mira, yo era mi profesor de matemáticas de la carrera. Yo suspendía matemáticas siempre y eso me he estudiado todo siempre de ciencias. Y me dijo, tú no eres, tú no serás una buena ingeniera. O sea, como decía, tú no eres la típica ingeniera, pero eres muy ingeniosa. Y eso me lo dijo mi profesor de matemáticas. Y me dijo, llegas donde tú quieras porque no serás muy buena ingeniera, pero eres muy ingeniosa. Porque yo tenía ahí, pues me hacía mis movidas para probar, negociaba con todos los profesores, era la delegada de la clase. Claro, tu inventador es ingeniosa. Entonces, compis, los títulos son un plus, pero no es necesario. Lo necesario son nuestras habilidades, nuestra actitud, nuestras ganas de que de verdad conectemos con lo que nos gusta, con lo que nos hace ilusión. Yo soy una friki de lo que hago. Yo podría estar todo el día haciendo directos hablando de lo que a mí me gusta. Y lo sabe más. O sea, podría estar todo el día hablando de estrategia de marca, de estrategia de negocio, de las tendencias, de no sé qué. Porque me gusta. Y cuando encontré que eso me gustaba, pues me he convertido en alguien posicionada en esa temática. Y yo me considero que soy muy buena en lo que hago porque me gusta. Y porque me dedico muchas horas también. Obviamente, el que seas emprendedora, esto también ha llamado la atención. Y Patricia me pregunta exactamente que qué es lo que más miedo te daba a la hora de emprender y si realmente fue para tanto. Ostras, qué buena pregunta. Pues, a ver, yo emprendí cuando la última crisis, ¿sabes? O sea, yo emprendí a raíz de la última crisis porque yo trabajaba como ingeniera hasta el 2010. Ya llevábamos dos años de crisis que al lado de esta era risa. Y entonces cerraron la ingeniería. Entonces fue cuando me fui a Chile a estudiar allí otra movida y me quedé viajando. Entonces, al volver y tal, fue cuando ya dije, uy, yo estoy de volver a la ingeniería, no lo veo. Entonces, luego entonces me fui a Indonesia, volví malita y al volver malita fue cuando ya decidí emprender. Yo emprendí en equipo. Yo emprendí en una startup tecnológica de drones que salvamos, que de hecho la empresa continúa, que salvan personas en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que más miedo me daba de emprender? Pues mira, yo no fui muy consciente. Yo me dejé llevar porque no había tampoco mucho empleo y porque a mí me gustaba el tema de la tecnología y yo era la CEO, la que gestionaba, negociaba y me empleaba. Entonces lo hice como un juego. Pero cuando me di cuenta de que no ganábamos un puto euro y que llevábamos dos años y que había que... y eso era complicado. Pues yo de lo único que tenía miedo era de... fíjate, si lo ve mi padre ni lo sabe, alguna vez se lo he contado, pero yo tenía miedo de defraudar a mi padre. Yo tenía la... o sea, yo siempre negociaba con mi padre porque vivía en su casa con él, que mis papi están separados, con él y con mi yaya, y yo le decía a mi padre, tú dame todavía un año más. Era como... Claro, porque me tenía que pagar la comida y lo debilía, ¿verdad? Claro. No bastaba mucho, pero yo me pasaba el día trabajando en algo que no daba dinero. Y yo ya empecé a hacer también... Yo me formé en coaching, hacía sesiones de coaching, empecé ya marca personal, productividad... Y mi padre me decía que me lo estaba montando todo, pero claro, no arrancaba. Ganaba muy poquito. Y yo le decía, tú dame un año más, tú dame... tú confía, ¿eh? Yo tenía miedo porque me surgían oportunidades de ir a ingenierías y yo decía que no. Entonces yo era como... Mi padre es ingeniero también y le decía como, papá, espérate, que yo sé que por aquí me va a ir bien, pero necesito más tiempo. Mi padre nunca me ha metido en presión de nada, de hecho es mi fan número uno. Pero yo, en mi corazoncito, yo tenía miedo de que no me saliera bien y que mi padre pensaba, joder, ha desaprovechado por esa mentalidad que tenemos de los padres, ¿no? De buscar algo seguro, una empresa grande como donde estaba él. Pero que va, mi padre ahora me dice que si pudiera la día lo que yo he hecho. Y mi padre era solo a viajar. Tú lo comentabas. Y mi madre, o sea, nada, ¿no? Pero yo tenía miedo a defraudar, al juicio de mis amigos. También tuve mucho miedo al juicio de mis amigos. Porque todos mis amigos fueron al camino de la ingeniería y me decían, tú qué haces abriendo de vídeos en internet, tú qué haces jugando los drones. Y había gente que me hacía daño, ¿no? Porque era como que a ver si maduras, a ver si viajas los viajes. Y yo decía, de hecho ahora están muchos de ellos en el paro y están fastidiados, ¿no? Y yo decía, es que yo siento que ese no es mi camino. Yo sentía que yo iba por otro lado. Y ser diferente asusta. Mucho. Los miedos. Ahí sí que podríamos estar hablando largo y tendido. Pero de pronto llega 2020 y de pronto un maldito virus paraliza el mundo. O sea, yo creo que todos los que somos emprendedores, que tenemos nuestros negocios, incluso la gente que tiene un trabajo fijo, o sea, podemos planear cualquier escenario, pero que un virus nos paralice. A ver, que ponga corazoncitos quien sigue sin creerse que estemos metidos en casa por un virus. Porque a mí me cuesta... Espera, espera, espera. Que ponga corazoncitos, compis. Que yo todavía, es que a mí me cuesta creerlo. Todas las mañanas digo, pero esto es verdad. Es increíble. Pero además, obviamente en este caso, tú te has encontrado que estás siendo la luz al final del túnel, estás siendo el faro en la oscuridad de muchísimos emprendedores, pequeños, empresas grandes, que de pronto nos hemos encontrado diciendo, ¿qué coño hago con mi vida y con el futuro? Aquí tenemos bastantes pixies que también se han encontrado así. Y entonces, claro, la pregunta sería, ¿qué nos recomiendas en este momento en el que lo que se siente es pánico, miedo e inseguridad? Responsabilidad. Va a ser muy duro lo que voy a decir. Vengo de esta mañana, creo que tú lo has visto, he dado una charla para el Ayuntamiento de Valencia. Está en YouTube también, en Valencia Activa, para muchísima gente que había desempleada. Muchos querían emprender, de hecho, por lo que me han dicho en los comentarios. Y he empezado diciendo esto en la charla, que esto es algo que se sabía. O sea, el nuevo paradigma laboral, que odio decirlo, pero así como se dice, el cambio laboral, el sistema de cómo generamos nuestro propio trabajo y cómo ganamos dinero, lleva cambiando desde la última crisis. Desde la última crisis. Estamos hablando ya de 2008 ahora, está pasando mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido gente que en ese proceso ha ido despertando un poquito y responsabilizándose, trabajando su marca personal, trabajando su visibilidad, formándose en habilidades transversales, con voz de comunicación, desprendiéndose más tanto un poco de la titulitis, buscando esa diferenciación, siendo más fiel a ese triángulo del éxito que siempre digo yo, lo que me gusta, lo que sé hacer, lo que el mercado necesita. Entonces, ha habido gente que estábamos más en esa onda. Y ha habido gente que de repente le acaba de pillar como zasca. Yo sufro por la gente que le acaba de dar un zasca. Porque sé que yo estaba también... O sea, cada uno tiene sus tiempos. O sea, no es que alguien haya sido irresponsable. Pero sí que en parte hemos... Nos hemos... Bueno, hasta que llegue, ya llegará del todo, ¿no? Ya habrá una crisis otra vez. Y todo decía que en 2020 va a haber una nueva crisis. Que no sabemos si va a haber un virus o no sabemos lo que iba a haber... Pero económicamente iba a haber una nueva crisis. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en este momento? Responsabilizarnos mucho de nuestra propia suerte. No podemos esperar ni que el gobierno lo solucione. Ni que la vacuna llegue y lo solucione. Porque esto no tiene... Esto es... Quitando el virus, esto es lo único que ha hecho que es obviamente una desgracia. Y a nivel sanitario toda la gente que está muriendo. Sí, sí. Obviamente aquí esto es aparte. Esto es aparte. Lo que está poniendo esto en evidencia es... Y a un ritmo exponencial es lo que ya había. Que es mucha gente esperando a que le caiga el empleo del cielo. Mucha gente conformándose con cosas que saben que no es lo que valen. Mucha gente con miedo a ponerse en valor. Y joder, nadie que estaba cobrando 600 euros trabajando jornada completa, media jornada, estaba poniéndose en valor. Porque no se puede vivir de esa manera. ¿Qué pasa? Que esa gente ahora mismo no tiene un colchón económico. No tiene una gestión de finanzas personales sana. Y eso es lo que se está poniendo en evidencia. Se está poniendo en evidencia que no nos responsabilizamos. Y es duro porque no es un momento de sacar el lápigo. Es un momento de ayudarnos. Por eso yo estoy hablando todos los días, todo lo que puedo. Ayudo por teléfono gratis. Aparte tengo gente que me lo paga, obviamente. Pero estoy haciendo todo lo que puedo. Asesorando a pymes de la Comunidad Valenciana gratis. Todo lo que puedo. Pero es que toda la palabra clave es responsabilizarnos. ¿Y qué pasa? Que en un momento de miedo y en un momento como el que estamos viviendo ahora, que encima alguien venga y te dé un zasque y te diga que esto es, que lo vas a pasar mal o te lo estás pasando mal porque no te has responsabilizado en su día, es como, no meto. Que es como yo digo, No tengo el pichi para farolillos. O que de pronto te diga, no Marta, es que no has de pensar ni en Escocia ni en viajes, busca otra cosa y te quedas. Yo a Marta le he dicho eso con todo mi cariño y con la patatica ahí encogida, diciendo que ahora no podemos pensar en cómo salvarlo de los viajes a Escocia, que ahora tenemos que salirnos a otro escenario. Ahora tengo que hacer un ejercicio de creatividad, pero también de ponernos al revés y decir, a ver, por ejemplo, yo le digo a Marta, Marta, ¿tú sabes cómo comunicas? Me estás haciendo una mejor entrevista que me han hecho mucho tiempo, Marta. La capacidad que esa muchacha tiene de comunicar, que nos tiene a todos enamorados. Marta, eso es una habilidad que además hace un ratito de un directo he dicho que es una de las habilidades más demandadas ahora mismo. El mejorar nuestras habilidades de comunicación, porque tenemos que ser visibles, porque tenemos que ser capaces de hacer un mensaje auténtico, un mensaje que impacte. Entonces, yo que le he dicho a Marta, Marta, vamos a ver cómo podemos reorientarte hacia la parte de comunicación. Entonces, ¿que nos da miedo ahora mismo girar y dar un giro de 180 grados? Por supuesto. Es que nadie ha dicho que todo esto vaya a ser sencillo. Pero mirad, de alguna manera, de alguna manera, y a mí me cuesta, porque sé que hay gente que lo está pasando muy mal económicamente y de verdad que yo sufro un montón con eso, porque empatizo con eso, obviamente. Muchos pueden ser mis primos, amigos, gente que yo quiero. Pero de alguna manera, yo siento como que el universo ha dicho, bueno, te voy a meter un zasca en toda la boca, pero te voy a dejar un tiempo en el que todos jugamos las mismas, todos tenemos las mismas cartas, todos estamos parados, todos estamos tales como que nadie se hubiera imaginado que el mundo se paraliza. Entonces, el mundo se paraliza, le va a costar, le va a costar coger la velocidad que cogía antes, todo va a ir más lento y es una oportunidad para ponernos las pilas. De nuevo, recuerdo, no es fácil, no es fácil, hace falta que os, pues que si podéis contactar con gente, pues os seguidme a mí, a mucha gente que ayudamos gratis y si podéis pagarlo, pues un trabajo personalizado, hacer mucha piña, mucha comunidad, es un momento de aprender mucho de los unos y de los otros y esto yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, pero obviamente es difícil. También aquí nos hemos encontrado que muchos, o sea, yo me estoy poniendo a mí porque yo también... Marta se expresa que da gusto, igual yo lo hago muchas veces cuando vemos su YouTube. Por favor, compis de la comunidad de Marta, me tenéis que prometer que le vais a animar a que me haga caso, que para eso es una figura de marca personal, que se tiene que hacer la comunicación. Yo lo que pasa es que todo lo hago gratis y no gano pasta, así que por Dios, si me queréis ayudar, comprar mi ebook al menos. No, no, tenemos que sacar una propuesta de malo con la que les vayas a ayudar. Yo hablaremos, seguiremos hablando. Por ejemplo, yo siempre digo, a mí me... O sea, yo tengo también como mucha gente, o sea, al final lo bonito de esto es que nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es que lo vivimos todos, todas, todos, o sea, lo estamos viviendo todos. Yo tengo un gran problema, yo siempre digo que aquí en casa y más de uno se sentirá identificado y tengo algún alumno mío metido que también, porque yo lo digo en coña, pero es cierto, yo siempre digo que aquí en casa tenemos una orgía montada que no nos la aguantamos, vivimos Ritchie, vivo yo, vive mi síndrome del impostor y todos mis miedos. Y una de las preguntas que me han hecho que te haga, también es sobre el tema del síndrome del impostor, ¿no? O sea, cómo podemos, pues no sé, superarlo o algún truco, o sea, porque obviamente podríamos hablar también largo y tendido, pero un truco. Vale, no hay trucos, pero te tomo la palabra, entiendo por dónde vas. Mi consejo, el que yo he vivido, aunque yo siempre lo digo, yo la verdad que lo del síndrome del impostor no puedo empatizar al cien por cien porque yo no lo he sentido mucho, pero al cien porque no lo he sentido mucho, porque sí que hay una explicación, aunque obviamente siempre hay algún momento que a lo mejor puede decir, uf, que lo puedo sentir un poquitín, pero lo he trabajado con muchísima gente en estos años, de casi todas mis clientas, una de las cosas que más tengo que trabajar, que es eso, porque no les deja, sino hacer lo que tienen que hacer, obviamente, es que la única, la única clave para superar el síndrome del impostor y hacerle ahí un poco el pulso al síndrome del impostor, es hacer, es actuar aunque tú dices, ¡ay, que no me lo creo ni yo! ¡Ay, que yo no soy merecedora de esto! ¡Ay, que van a pensar, me van a descubrir que yo en realidad no sé tanto! ¡Ay, tienes que demostrarte todos los días que sí que sabes, que sí que ayudas, que sí que vales el dinero que has pedido, que sí que la gente está dispuesta a pagártelo, que sí que la gente obtiene resultados. ¿Por qué digo que yo no lo he vivido mucho? Pues como yo emprendí en las startups, en las startups estamos, es una filosofía muy de hacer, 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 muy lean startup, que es haz valida, producto mínimo viable, entonces, yo de repente me vi, pues, hablando con inversores, negociando movidas, dando charlas, porque no había tiempo de pensar si estoy preparada o no, había que hacerlo para que eso tuviera, para que eso saliera adelante. Entonces, ese hacer, 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 cuando me di cuenta estaba haciendo coaching, cuando me di cuenta estaba haciendo procesos, entonces, yo no lo he vivido tanto. ¿Qué es lo que yo creo, esto es opinión mía, no se hace anclarnos mucho en el síndrome de impostor? Pues que nos gusta el síndrome de impostor, es cómodo. Y de nuevo, lo siento, porque sé que a veces es como, pero Irene, ¿qué me estás contando? Yo lo estoy pasando súper mal, pero es que dentro de ese lo estoy pasando mal y estás cómoda. Se ha convertido en la zona de confort, corre, yo no hablo a un público que yo no esté preparada, yo no puedo subir los precios porque o yo lo hago todo gratis porque yo en realidad porque yo no lo hago. Y estamos cómodas, ¿por qué? Porque no tenemos que enfrentarnos a una posible crítica, a exponernos a lo que puedan opinar. Muchas veces, yo creo que le tenemos miedo al éxito, al que de pronto, todo esto que te has machacado durante toda tu vida, de que tú no vales, de que tú eres la chica del cinco, que esa soy yo, y de pronto dices, ojo, y si de pronto tienes éxito, ¿no? O sea, es miedo también, o sea, que al final, es un camino largo pero hay que empujar, hay que empujar. También me han hecho una pregunta muy interesante, Eva y Carlos, de Un viaje de los buenos, acaban de volver que han tenido un periplo que un poco más y se quedan en, bueno, han estado en Nepal atrapados sin poder venir, o sea, bueno, ha sido un drama. Claro, se encuentran ahora ante una situación y me han preguntado que te pregunte si es un buen momento para buscar trabajo. Sí, sí, de hecho, en el directo que he hecho a las dos y media si queréis ir a mi perfil a ver lo que está a las 24 horas y si no, en mi canal de YouTube lo veréis grabado, estaba diciendo como tres preguntas que nos podemos hacer para reorientarnos. La pregunta, la primera, resumo rapidito, era, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás para que se diferencien más? Puede ser una empresa o puede ser un freelance o puede ser tal, o sea, todo lo que sea. Ahora la gente va a querer diferenciar porque de repente va a haber como una oleada de mucho de todo, ¿no? Porque la gente, pues mucho freelance, mucho de marketing, mucho de viajes, mucho de lo que sea. Entonces, hay que diferenciarse. Esto va a la marca personal. Entonces, ¿cómo puedo ayudarla? A lo mejor es, le puede ayudar a comunicar de una manera más auténtica que otro. A lo mejor Marta ahí puede ayudarnos con eso o yo como personal brander, como consultora de marca personal puedo ayudar en eso. Pero vosotros seguramente tenéis conocimientos a lo mejor que podéis ayudar diseño, copywriting, todo lo que sean elementos que nos ayuden a diferenciarnos. Psicólogos también, todo. Luego, por otro lado, la otra pregunta era ¿cómo puedo ayudar a optimizar beneficios? Podéis trabajar para otros como asistentes virtuales que todos aquí conocemos. Pensad que para nosotras y nosotros la tecnología de las redes sociales y todo eso es como lo normal. Pero hay muchas empresas ahora que están flipando con Zoom. Hay muchas empresas que no saben. Yo he flipado. O sea, el Congreso usa Zoom. ¿Perdona? O sea, llevamos usando Zoom no sé cuántos años. Por ejemplo, un colega que este fin de semana ha trabajado a una empresa de Swing, una academia de baile de Swing para prepararles una plataforma online, conectarles toda la plataforma para poder dar las clases en online. Y esta empresa no sabía hacerlo. todos los que tenemos habilidades digitales, todos los que sabemos mucho, hay un mogollón de gente y gente más mayor y gente tal que quieren dar charlas y no saben cómo hacerlo online. Entonces, podemos trabajar para ellos. Entonces, todo lo que sean trabajos de hacer para otros, digitalizar a otros, es momento. Y la otra pregunta era cómo podemos ayudar a los demás a comunicar mejor. Porque os lo vengo diciendo, es que la comunicación ahora va a ser ya lo es, ahora más todavía. Entonces, si tenemos buenas habilidades de comunicación o de romper creencias, porque somos coaches, psicólogos, o hemos tenido una experiencia vital de viajar a otro país, enseñar otros idiomas, claro que se puede trabajar, va a haber empleo. O sea, a ver, trabajo hay, siempre. Había antes, había ahora y va a haber. Lo que no hay va a ser tan evidente empleos de ofertas, ofertas de empleo. Pero eso ya hace tiempo que no había y las que habían eran una mierda. Entonces, hay que generar el trabajo. Tenemos que crear nuestro propio trabajo. Entonces, si tú eres buena haciendo algo, comunícalo, trabaja tu marca personal, seguirme, aprender todo lo que necesitéis gratis, que hay un montón de contenido y empezar a ponernos en valor porque sigues un buen momento, a lo mejor no tanto para que te contrate una empresa mañana, pero sí para que alguien te contrate unos servicios concretos de algo que tú puedas ayudarle. Y va a haber trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que va a cambiar la tendencia de lo que, la digitalización, la parte de salud, temas de limpieza, temas de seguridad, todo eso va a haber trabajo. Ya lo hay. O sea, eso, excelente. A ver, a mí siempre estas charlas se me pasan hiper mega rápido, estamos a 10 minutos de acabar, o sea. Hacemos una sesión, que yo tengo una sesión. Pero para... Si les apetece, vengo otro día. Sí, 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 o sea, si les ha gustado y quieren más, que me lo digan, que entonces hacemos otra sesión de estas. Pero estos últimos 10 minutos quiero también hacer como esto de la ronda rápida, pero tengo tres cosas importantes que quiero que nos comuniques. Pero no me voy a llorar que esté sensible. Es que mantá, es que mantá, mete el dedillo, mete el dedillo ahí. No, bueno, luego, es que tú emocionas, te emocionas, eres un encanto. Ante todo, animar a todo el mundo a que siga el Teleroticias de Irene, que es a las dos y media de lunes a viernes. Es que claro, digo, yo ya estoy con mi hora con la tuya y además, y luego todo el contenido que das, que es que es absolutamente maravilloso y para los momentos que estamos ahora, si la gente no puede invertir. Y mi consejo es, si podéis invertir en algo, no os liéis a comprar cursos como Locos, más vale invertir en gente como Irene, que es que te va a ser tan dura y cariñosamente sincera que luego se lo agradecerás. Pero danos un mensaje de esperanza, corazón. Uf, mensaje de esperanza, o sea, es que, es que ahora mismo es a lo que tenemos que estar conectadas, o sea, no es ni siquiera un mensaje, el mensaje sería, por eso os he dicho que estoy todos los días conectada a escribir agradecimientos, o sea, yo llevo diciendo un montón de semanas que ahora más que nunca tenemos que estar conectadas con lo que más nos hace ilusión. En nuestros negocios, la ilusión nos hace nuestros negocios. Si es hacer directos y comunicar y conectar con otras personas, con otras personas. Ostras, a mí, por ejemplo, me está pasando mucha factura las noticias de las noticias malas, mucho. Entonces, hay que escucharlas y que verlas para estar informados porque a mí, al menos, me gusta informarme de todo eso, pero tenemos que, ya que estamos en nuestras casas, tenemos que crear como microclimas de, o sea, lo bonito y lo bueno que haya en esta situación y lo tenemos que ver porque es que no nos queda otra opción. O sea, ahora más que nunca la esperanza y la ilusión es necesario, no es a ver si me encuentro la esperanza y la ilusión por ahí. O sea, lo que sea que os hace ilusión, si es ver a vuestra sobrina, si es hablar con un amigo, si es hacer una cena virtual, si es leer un libro que os gustó mucho, recuperarlo. Y un ejercito que a mí me sirve mucho es analizar qué cosas me conectan con la idea de que estuve ilusionada antes porque en este nuevo panorama igual cuesta encontrar motivos. A lo mejor las que estamos aquí no, pero hay gente que está pasándolo pues tiene un familiar muy malito y le cuesta. Entonces yo siempre cuando estaba en el hospital en Indonesia me acuerdo que algo que me hizo a mí como tener mucho de estas algo es que yo pensaba en momentos muy bonitos que había vivido en el viaje ese, en otros viajes cuando estaba con mi yaya, no sé, un montón de cosas que yo decía joder, soy la misma, todo eso está en mí. O sea, esa alegría está aquí porque se queda tatuada, se te queda por las venas. Entonces, todas y todos somos capaces de reconectar con esa esperanza y esa ilusión. De hecho, lo que el médico me dijo, lo que te ha hecho salir adelante en ese viaje han sido tus ganas de vivir y no es un mensaje vacío, compis, de verdad, yo lo viví en mis carnes. Las ganas de vivir te hacen ser más creativa, tener ilusión, esforzarte más. Entonces, tenemos que estar muy juntitas, como digo yo, muy cerquita. Tenemos que sentirnos cariño y amor siempre. solas. Yo estoy sola, pero me siento súper acompañada con todas vosotras siempre. Qué bonita. ¿Qué es lo primero que harás cuando nos liberen? A ver. No lo sé, ¿comerte un helado? No, que eso me lo puedo hacer ahora, que puedo ir al súper igual. Lo primero que voy a hacer cuando den permiso para movernos ya por carretera y tal, obviamente, cuando nos dan el ok, será ir a ver a mi sobrina. Pero es que no os lo podéis imaginar. Le veo los bollitos y la veo por ahí y es que me dan ganas y juego con ella y apago la cámara y hace y digo, ¿dónde está la tita? Y entonces me dice y aparezco y yo puedo una hora jugando a eso. Qué maravilla. Bueno, y también, obviamente, lo que más ganas tengo es de ver mi familia porque además yo hace ya desde febrero que no iba. Entonces, yo voy a partir al padre porque yo estoy en Altea y ellos viven en Valencia siempre es tengo mucha ganas de ver a mi madre y a mi hermana y a mi hermana. Por Dios, una chuchón de estos que se sienten sin miedo a nada. Sí, voy a ir a gimnasio. Tengo que reconocerlo que tengo miedo de subir pesas fuertes, o sea, de cansarme haciendo pesas. Y cada vez que vas a tirar la basura te pegas un mal a tu hija. Sí, porque mi calle está súper empinada porque vivo en una montaña entonces subo y noto que me ahogo y digo, estoy perdiendo forma. Pero bueno, realmente lo que más yo creo que los que estamos lejos porque algunos vivís uno con tu chico, ¿no? Pero las que estamos así solas que no estamos viendo a nadie yo echo de menos dar un abrazo a mi familia. El tacto, el tacto. Es que también es tan importante para nosotros eso del toqueteo que nos gustan mucho, ¿no? Y de... Sí, sí, a mí también. Pero no es lo mismo porque en el gimnasio yo me abrazo con todo el mundo. Yo sí es que me hago, yo como soy muy achoso, chona, pues yo desde el tacto lo noto. Pero bueno. Hoy ya me llama una amiga y me dice, Marta, abre, que tengo una cosa para ti. Yo ha sido, Dios, una visita y me lo ha dejado en la escalera y se ha mirado y ha sido como... me ha dejado en la escalera y me ha hecho un pedido. Pero no ha hecho ningún pedido, pero quiero hacer un pedido a Marta y digo, si me lo he repartido que sea con mascarilla y todo, yo le digo, tío, abrázame, por favor. Por favor, por favor. Aunque sea conmigo, un pedido de estos te gustos, pero con un abrazo. Necesito contacto. Marta, me ha encantado solita. Sí, sí. Marta, me ha encantado solita también, Olga. Pues bueno, mucha videoconferencia y muchos abracitos virtuales, que es lo que podemos hacer. Y es que al final es lo que... Me ha encantado, me ha encantado esta chava. Espera, si ahora sales al balcón de tu rincón con esa maravilla de paisaje, ¿qué es lo que gritarías por ese balcón? Pues lo vamos a hacer juntas, ¿no? ¿Qué va? A ver, compis. Lo voy a hacer a mi balcón. Mira. ¿Qué gritaría? Sí. Ay, ya sé lo que gritaría. Es que siempre me gusta esta frase mucho. ¿Puedo elegir? Venga. La que te dé la gana. ¡Vive una vida que te guste recordar! ¡Vive una vida que te guste recordar! ¡Somos la puta hostia! ¡Y vamos a dar una vida que te guste recordar! ¡Somos la hostia! No me escucha nadie. Puedo gritar lo que quiera. A mí como son escoceses no hay problema alguno. Yo creo que con este rinconcito que nos estás compartiendo, con ese color azul maravilloso, con esa sonrisa que da luz y con esa frase tan importante, yo creo que podemos despedirnos. ¡Compis! Esto lo vamos a recordar. Estamos viviendo un momento histórico, todo lo malo y yo a veces digo, ¡guau! Es que es un momento histórico y estamos siendo protagonistas de esto. Así que vamos a conectarnos con esto. ¡Vive una vida que te gusta recordar! ¡Están gritando por ahí! Sí, aquí además el rinconcito es esto, compis. La montañita, la palmera, que tengo una palmera. Mira, está saliendo una nueva... ¿Veis? Así que mira, os doy un poquito de palmera, un poquito de sol, de mar y de montañita, que a mí me está curando mucho todo este lugar. Es un lugar que tienes... Eres un amor. Eres un amor, Irene. Gracias por tu tiempo. Aquí, preciosa. Muchas gracias, cariñez. Nos vemos nosotras el jueves prontito. Os veo a todos por mi cuenta y seguimos conectados. ¡Chao! ¿Qué se puede decir? ¡Luz! Es que es luz. Irene es luz. Es maravillosa. Esa energía que tiene, esa fuerza que tiene, es que te lo transmite solo con verla. Espero que hayáis descubierto a una persona muy especial que la incorporéis a vuestra vida y esa frase de Vive una vida que te guste recordar, la recordáis siempre y la hagamos nuestro grito de guerra porque, oye, no está nada mal. Ay, qué deciros. Hoy se ha hecho, pues cortito como todos los días. Os agradezco mucho el que les deis, el que os estén gustando estas charlas y de momento lo dejamos por hoy y mañana más. Mañana hablaremos un poquito de Outland y estaremos un poquito más en contacto con esa serie que nos vuelve locas a más de unas y de unos. Y, guau, con el mensaje de Irene solo os puedo decir que os cuidéis y que en breve más. Se os quiere, Pixis. ¡Chao!